Esa voz en la marisma Grito delante los fieles Esa voz en la marisma Grito delante los fieles Grito delante los fieles Viva la blanca paloma El carretero y los huelles Viva la blanca paloma El carretero y los huelles Y cañeros de mis ojos Lágrimas que se quedaron Lágrimas que se quedaron Enterradas en las aleras Delante de él sin pecado Aquella hermana venía Sin conocer el camino Aquella hermana venía Sin conocer el camino Aquella hermana venía Sin conocer el camino Siguiendo tras las pisadas Que dejan los peregrinos Siguiendo tras las pisadas Que dejan los peregrinos Y cañeros de mis ojos Lágrimas que se quedaron Lágrimas que se quedaron Enterradas en las aleras Delante de él sin pecado Cantamos juntos las ales Entre las aguas del quema Cantamos juntos las ales Entre las aguas del quema Cantamos juntos las ales Entre las aguas del quema Entre las aguas del quema Y me llegó al corazón La devoción rociera Y me llegó al corazón La devoción rociera Y cañeros de mis ojos Lágrimas que se quedaron Lágrimas que se quedaron Enterradas en las aleras Delante de él sin pecado Con un abrazo de Raya Con un abrazo de hermanos Nos despedimos Con un abrazo de hermanos Nos despedimos la raya, todos pedimos la raya, debajo de un pino viejo que estaban tocando el alma debajo de un pino viejo que estaban tocando el alma y cañaron de mis ojos lágrimas que se quedaron lágrimas que se quedaron en quebraron las arenas del ángel sin pecado la raya, todos pedimos